Cuando salimos a lo que quedaba de musculo, sentí miedo y lástima. Pero después de haber pasado una vida bajo tierra, también aprecié una extraña belleza en el cielo plomizo y el paisaje helado. Bien, pues esta es la ciudad muerta, dueño vuelvo. Bienvenido a casa, Martín. Ahora abre bien los ojos. Y aquí tenemos a un simpático ciudadano. Stalkers, esos chiflados salen a la superficie casi cada día en busca de chatarra, munición y cualquier cosa que encuentren. A veces aparecen congelados como si fueran muñecos de nieve con harapos. Mira por todos los rincones. Aquí podría haber otro alijo. A veces se construyen escondrijos en la superficie, por si acaso. Procura buscar bien por ahí para que no se nos acaben los filtros ni la munición. ¿Qué tenemos aquí? Ah, un filtro. Seguro que nos viene bien. Más munición. ¡Estupendo! Gracias, amigo. ¿Listo? ¡Vamos! 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 Tocas a Artyon. ¡Salta! ¡Yo te cojo! Esto sí que es tener mala suerte. Tendrás que dar un rodeo, Artyon. No pises los charcos. Te contaminarás de radiación y de esa mierda. ¿Ves ese edificio con portón? Tu objetivo es llegar a un respiradero del patio que lleva hasta la estación seca. Te espero en el edificio. Hay un escondrijo para comandos en el piso de arriba. Ves rápido y nunca comas la nieve amarilla. ¡Qué demonios! ¡Mierda! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Vamos un poco. No comas ni el monito. No comas ni el monito. No. 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 No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias!